La Sala de Cine Miguel Enelira tiene para ti el ciclo Ganadoras del Ariel 2018. Este 22 de julio te presentamos... Vuelven, de la directora Isalaura López Lozano. Nos muestra la historia de Estrella, una niña de 10 años que lucha contra la ineludible realidad de la muerte y tendrá que sobreponerse a una vida adversa donde solo su fuerza la sacará de la muerte. La Sala de Cine Miguel Enelira, Jardín Botánico de Tizatlán. La Sala de Cine Miguel Enelira